Rolando Segura, él se encuentra desde Caracas y con él, vamos a actualizar la información. Rolando, bienvenido a temas del día, qué gusto tenerte aquí. Bueno, cuéntanos sobre esto nuevo, Rolando, dos grupos paramilitares más en territorio venezolano, uno en el Táchira, uno en Guanare, pero dice el ministro de Interior, Justicia y Paz que hay un grupo que ya debería estar en Caracas y debería estar operando. ¿Qué se sabe sobre eso? Bueno, se sabe eso que acabas de decir, Abraham, y toda esa información que ampliamente ha dado temas del día continúa a partir de los interrogatorios a estas dos bandas criminales de paramilitares. Se intensifica la búsqueda de este tercer grupo que estaría ya en Caracas con fusiles francotiradores y armas largas. Ante esta situación se han visto ya las reacciones de diferentes sectores, tanto de la sociedad civil como de los partidos, políticos en Venezuela. Por parte de la sociedad civil, un rotundo rechazo a la presencia de paramilitares en Venezuela. En la red social Twitter se ha hecho ya una tendencia, la respuesta, el rechazo a este tipo de prácticas y también en las calles estuvimos conversando con pobladores de Venezuela que rechazan esta actitud. Por otro lado, los sectores de oposición también hoy se estuvieron expresando sobre el tema, sobre todo esta denuncia de la supuesta compra de 18 aviones de guerra en Estados Unidos que estarían siendo, que serían ubicados en territorio colombiano. Sobre esto, uno de los líderes de oposición del partido Primero Justicia, Tomás Juanipa, decía, por ejemplo, que es un mal chiste, algo que no se debe tomar en consideración. Sin embargo, el propio ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, decía que la capacidad de asombro ante los hechos que ha ejecutado ya la derecha venezolana hacen tomar con seriedad este tipo de denuncias. Por otra parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela también se pronunció con respecto a estos hechos, tanto a la supuesta compra de 18 aviones de guerra como a la captura de bandas paramilitares y sobre todo este plan de conspiración que se denuncia, que se articula desde Colombia con conocimiento incluso del presidente de ese país, Juan Manuel Santos. En este sentido, Aristóbulo Isturiz, del Partido Socialista Unido de Venezuela, decía que apoyaba al gobierno nacional en cualquier decisión que se tome con respecto a estos temas. Recordemos que durante las últimas semanas se han hecho insistentes denuncias de este plan, de esta conspiración que desde Bogotá se dirige contra Venezuela. Venezuela estaría liderada por el expresidente Álvaro Uribe e incluye acciones de paramilitares, acciones agresivas, pero también la posibilidad de un magnicidio. Estaremos atentos entonces con ese desarrollo de esta noticia. Rolando Segura, corresponsal de Telesur en Venezuela. Muchas gracias, compañero. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!